Ha sido el arrancar con un hola a todos. Cuando podemos empezar y vais a descubrir con la estructura del esqueleto de la sardina una forma muy chula de conectar con el público desde el primer momento. No hay una segunda ocasión para causar una buena primera impresión. Y está científicamente demostrado que el subconsciente en 0,5 milisegundos ya te ha hecho una radiografía completa de ti. Y luego tienes entre los 3 a 7 segundos para compensar esa reacción que tu subconsciente ha hecho. Suelen decir que las apariencias no importan. Es totalmente mentira.